Este primero de noviembre las familias poblanas recordaron a sus muertos. Las puertas de los campos santos se abrieron, así ocurrió al sur de la ciudad en el Panteón Guadalupe Hidalgo. Los pasillos lucían llenos de tradición y de nostalgia. Los rollos de cempasúchil se cargaban al hombro, el agua se repartía en las cubetas y las flores se deshojan para iluminar el camino de los seres queridos que sentimos cerca cuando besamos sus cruces. Mi mamá, que es mi hijo, tiene como 35 años que nos sepultamos aquí. Yo soy de Tecamachalco y de allá vengo. ¿Puedo dejar que sea poquitos flores? Viene de Tecamachalco. No importa el tiempo, uno siempre los espera. Claro, yo soy mi mujer llegar para esperar a lo hecho. Mi hijo, Francisco Javier, se llama, falleció hace 22 años, de 4 años. Entonces ya desde que murió, se le viene arreglando cada año, cada año así, se le cambian todos los arreglos. El anaranjado de la flor de 20 pétalos también deslumbra en las calles aledañas. Los manojos se venden en negocios, uno tras otro, se busca el mejor precio. El anaranjado, combinado con el púrpura de la flor de terciopelo, se lleva en un ramito que adornarán los espacios santos. Estamos desde ayer temprano y pues sí, sí hemos venido bastante bien. Y hoy se supone que es toda la noche, entonces pues pensamos quedarnos toda la noche. En el Panteón de San Baltasar Campeche podrán acompañar a las almas de los difuntos durante toda la noche, según marca la tradición católica. Vamos a tener la velada controlada, nada de alcohol, las medidas sanitizantes y cerramos hasta las 6 de la tarde del día de mañana. Después de un año la tradición volvió. El tráfico en la 25 Sur y la 15 Poniente volvió a formarse. Calles colindantes con el Panteón de la Piedad, así lo reflejaba. Aunque los comerciantes aseguraban que esto no se compara con años anteriores. Está muy flojito hoy, así que pues lo que venga es bueno. ¿Ustedes regularmente se dedican a esto, vienen año tras año? Yo tengo aquí 47 años de vender, así que pues por eso nos cae de novedad. Con añoranza en el corazón, pero también en el bolsillo, las y los poblanos viven esta temporada del año. Con imágenes de Tomás Amor, informó Paracet Noticias, Andrea Casco.